El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Secretaría de Infraestructura y la Oficina de Planeación realizaron un recorrido en sectores por donde se presentaron emergencias. El primero en inspeccionar fue el barrio Altamira, donde una vivienda por poco colapsa. Fue debido a una mala práctica de construcción, el terreno no fue compactado y debido a las fuertes lluvias que hubo, se presentó un deslizamiento porque no tenía la capacidad hídrica al terreno, por lo tanto se llevó la pared, afectando una vivienda de un par de adultos mayores que viven en la parte de atrás. Ya se le recomendó al señor que esa pared tiene que ser demolida totalmente. En el barrio Las Américas, las autoridades se mostraron sorprendidas porque un inmueble en riesgo está construido sobre gaviones. El problema que ha existido ahí de un muro de contención que ya está en estudio por parte de la administración, de planeación municipal y de infraestructura. Se está haciendo todo el proceso que es el debido, pero también nos damos cuenta que la gente ha seguido socavando el terreno. La gente no ha respetado, siguen trabajando y debilitando el terreno. Igualmente en un muro de contención que se hizo con unos gaviones, la gente está construyendo encima de los gaviones. El barrio Brisas de La Paz, donde las aguas subieron considerablemente de nivel y familias subieron que evacuar, también fue visitado por las autoridades. Donde pudieron evacuar cuatro niños, pero los adultos no quisieron abandonar la casa, estuvimos mirando allá y lo que siempre dicen, que ellos no tienen un lugar donde vivir, pero se les hizo las recomendaciones también, cómo tenían que hacer sus viviendas, apartarse de la ronda hídrica porque estaban metidos sobre el caño. En la inspección se constató además que varios manjoles y sistemas de alcantarillado están colapsados por el depósito indiscriminado de basuras.